Quiero que veas este video Negro, llegaste en enero y dijiste para que venías Para que te dije que veníamos Para que te dije que vine No lo podés negar Para ser campeones Te lo dije a vos, te lo dije a Fer Te lo dije a Edu Vine en enero para ser campeón Acá estoy, campeonando La concha de mi madre Negro, que sentí en este momento, que te viene a la cabeza Te viene a la cabeza Esos cuatro meses De jugar en Nacional UB Va a ser estar libre cuatro meses Pero confío en mí Confiar en mí Mi familia, mis amigos Acá estoy, levantando la copa Con placerse Y ahora en Nacional Y volvés a donde querías A donde querías Donde supuestamente me habían prometido Acá estamos, Nacional B Estaba cansado Estaba, viste, la adrenalina De ese día Un día inolvidable Artur, ¿qué te voy a decir? No te voy a mentir Pero ahora me veo Me veo con el tiempo Y estaba loco Estaba El disfrute, ¿no? Porque no había tomado una gota de alcohol No te voy a mentir 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 No te voy a mentir